Muy buenos días. El proyecto que hoy se realizó en el grado de primero de bachillerato fue la elaboración de una mermelada de piña, en la cual se elaboró el ingrediente, era la piña y azúcar. Y como tal, pues, lo que tratamos de dar es un valor adicional, ya que a veces las frutas que están en el campo no se pueden sacar afuera a vender, por lo que a veces las carreteras no están abiertas o los carros no pueden llegar a esa zona. Entonces, pues, para poder darle un valor adicional decidimos hacer productos, como en este caso sería la mermelada, la cual la podemos vender y generar un emprendimiento para el mejor funcionamiento de nosotros mismos, lo cual nos ayuda también a dar experiencias mejores en nuestra vida para así seguir evolucionando cada día. Realizamos el proyecto del chocolate, pues, me pareció muy interesante y opino que esto nos serviría de mucho para nosotros más adelante poder aplicarnos en alguna necesidad que tengamos o en alguna otra cosa, porque el chocolate, como sabemos, es muy delicioso. Bueno, nuestro grupo de bachillerato, su trabajo fue en la elaboración de yogur. Lo hicimos esa base de leche y la hervimos con un poco de pesería, con canela. La dejamos reposar y este proceso de elaboración de yogur es súper interesante, porque aparte de que vas aprendiendo de cómo sacarle provecho a lo que es la materia prima, como es la leche que tenemos aquí en el campo, en el campo. Aparte de eso, lo podemos ayudarnos como a incentivar algo, como algo de emprender algo. Por ejemplo, si tú quieres salir adelante en algo, a través de esto lo puedes lograr. Y tenerlo en materia prima, como es la leche, aquí en el campo está de prensa.